Aseguran se respeta el bando de la policía cuando turistas cometen una falta aunque vengan en crucero. El juez cívico Miguel Álvarez Vega manifestó que cada caso que reciben en la policía y conciliado por el área de jueces cívicos se atende por igual a pecado derecho. Tal es el reciente caso donde un sujeto que venía a bordo de un crucero fue presentado tras queja en su contra por estar tomándole fotos a una menor de edad sin su consentimiento. Al tratarse de una falta administrativa, obviamente esta persona tiene derecho a pagar una multa o a cumplir un arresto preventivo de 36 horas. En este caso como fue una falta administrativa puesto que estaba alterando el orden, hay un señalamiento por parte de una persona que le estaba tomando fotografías a su hija menor de edad. Así es, no sabemos el contenido puesto que yo no puedo ir más allá. Lo que sí te puedo decir es que tengo lo que es el señalamiento por parte de la mamá verbal y está la otra parte que reconoce haberla tomado. Así acepta el señor. Acepta el señor. Entonces, como te comento, al ser una falta administrativa indistintamente si la persona viene o no viene de un crucero, obviamente lo que procede es eso. Tienen derecho a pagar una multa o en su defecto a cumplir un arresto preventivo. Álvarez Vega agregó que ante una falta cometida las sanciones se aplican sin distinguos y han sido muchos casos donde turistas se ven involucrados en accidentes y siendo sus responsables no quieren responder por los daños. Por lo tanto, sus casos se extienden teniendo que turnarlos al Ministerio Público. Nos ha tocado casos en donde hay hechos de tránsito, las personas vienen, rentan un vehículo, no quieren pagar. Nosotros no podemos decir, es que porque es turista y porque va a perder su crucero, lo vamos a condonar. No, simplemente nosotros lo turnamos ante la autoridad competente. Nosotros les exhortamos de que están en una posibilidad de llegar a una conciliación. Si estas personas no acceden, nosotros no los podemos obligar. Y obviamente ellos están sabiendas de que pueden perder el barco y dicen, no me importa, lo pierdo. No hay ningún problema, así es, así es. Entonces, en estos casos se continúa con el procedimiento normal. El juez Cívico aclaró que en este último caso, donde un turista fue señalado por tomar fotos a una menor, este fue turnado ante agentes consignatarios quienes se encargaron de llevar al turista hasta el crucero para que el capitán analice su situación. Obviamente, como estas personas provienen de un crucero, yo me tengo que poner o coordinar con una agencia consignataria para efecto de explicarle y exponerle cuál es la situación y ver que ellos otra alternativa pueden ver como en sanción este recíproca con respecto a lo que es la naviera, ¿no? Que obviamente es una persona que puede ser no deseable para que viaje con un grupo de personas. Entonces, nosotros hicimos lo inmediato con agencia consignataria. El capitán del barco en su momento dijo, bueno, tráiganme a la persona, tráiganme lo que son las evidencias y si realizó alguna infracción o algo que va en contra del reglamento de la naviera en el interior del crucero, nosotros lo sancionaremos. Por lo que nosotros respecta, nosotros sancionamos con la multa administrativa y listo. Se le cobró 2.500 pesos. ¿Por? Por estas circunstancias, digo, son varias las causas, pero en general es por alterar el orden, puesto que es una actividad o es una acción que altera el orden público y va contra la moral. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.